Ya que en el video en donde yo les hablaba acerca de por qué no utilizaba clientes llegó a más de 4200 likes Quiero que este video también sea un 2 en 1 como ese video Y en la descripción van a tener el link del paquete de texturas que usé en el video pasado en el que les enseño los puentes con 360 grados Vayan a la descripción, descarguenlo y gócenlo, es todo suyo Oh dios mío, ¿qué es eso que está saliendo allá atrás de los edificios? Minecraft Bienvenido chicos a la review de cada uno de los clientes que todos ustedes me recomendaron Tanto por Twitter, tanto por los comentarios de YouTube Bienvenido chicos a el video tan esperado de cuál es el cliente no nada más favorito de quesillo No nada más el que más me gusta, el que más me agrada visualmente, sino el que te da más FPS Ok chicos, en la descripción van a tener todos los clientes que utilicé en este video Van a poder descargarlos a partir de ahí Y cada que revisemos uno voy a hacer una breve explicación para que instalen ustedes el bello cliente Chicos, sin nada más que decir voy a empezar ya porque si no el video va a durar 3 años Y no quiero que dure tanto porque si no el video se va a tardar en subir como otros 3 años Así es que bueno Antes de empezar con la review de todos los clientes chicos, les quiero contar algo Hace poco se puso en contacto conmigo el developer de un cliente Y me pidió algunas recomendaciones para hacer su siguiente versión para ese cliente Si llegamos a una cantidad extremadamente grande que es de 5000 likes ¿Escucharon bien? 5000 likes Yo le digo a ese developer creador de ese cliente Que hagamos una versión más optimizada y la mejor versión que haya existido de ese cliente Pero para toda la comunidad de mis suscriptores Los que suscriptores Y de hecho me gustaría también que me recomendaran como ponerle a ese cliente No sé, ustedes díganmelo en los comentarios Vamos a abrir Minecraft y el primer cliente que vamos a usar el día de hoy es el Pixel Client Vienen a instalaciones, vienen a crear Buscan en versiones la que diga Pixel Client Cuando tengan el Pixel Client, le pican y lo crean Un consejo muy importante que les doy para todos los clientes Y se los doy desde el principio para que presten mucha atención Es ir a más opciones y dependiendo los gigas que tenga tu computadora de RAM Es lo que le puedes poner aquí Un ejemplo, mi computadora tiene 16 de RAM Yo le puedo poner hasta 8 pero no quiero sobresaturar mucho mi Minecraft Y le voy a poner 6 Esto sirve para que le dediques un poquito más de RAM a tu Minecraft Y en algunos casos te vaya más y más fluido Más fluido igual a más FPS Así que yo le doy en 6 gigas Le doy en crear Y pues ya de este lado tendríamos el Pixel Client Y ahora lo que vamos a hacer es darle en jugar chicos Para que se abra este cliente Y yo le haga una review Saben que es lo que me encanta de este video chicos Es que ustedes, todos ustedes Al mismo tiempo que yo vamos a probar los clientes Porque no es como que yo tenga mucho ¿Y ese fondo? Había visto un video del Pixel Client Y me gusta demasiado el fondo Es muy bonito, ya lo había visto Ok, como les decía Mis suscriptores que no tienen ni idea de los clientes en Minecraft Van a aprender a como usarlos al mismo tiempo que yo Bueno, a ver Nos vamos a meter a un jugador Y le vamos a dar en un mundo que ya tengo yo predeterminado A ver Y de una tengo esta configuración Ya se la había medio cambiado Lo que tenemos que hacer para la configuración Es simplemente darle a Escape Darle a Mod Settings Y aquí aparece todo lo que tú le quieras poner Aclaro yo algo chicos No voy a meterle nada de configuraciones Porque esta configuración que yo tengo Aparte de que es simple Y de que casi casi no tengo absolutamente nada En mi Minecraft No tengo el Clicks por segundo moda a la derecha No tengo el FPS moda a la izquierda No tengo absolutamente nada ¿Por qué? Porque eso es igual a tener más FPS Y creo que muchos de ustedes quieren Que el Minecraft les vaya a más FPS Así es que yo por eso no le pongo absolutamente nada E incluso le quito algunas cosas Como ya saben En el video en el que les expliqué por qué no uso clientes Les enseñé que yo tenía esta opción desactivada Que era la del chat desactivado Que no se ve esta cosita negra Y pues bueno La prueba definitiva Y la prueba que todos estamos esperando La voy a hacer ahora mismo En este mapa Y por eso coloqué esto Para que yo viera hacia ese lado Y todos van a hacer la misma prueba Ok Yo voy a poner Time Set Day Y pues bien Hagamos la prueba definitiva Voy a presionar F3 Y los FPS van a ir bajando poco a poco Pero en el momento en que presione F3 Van a salir los FPS a los que normalmente miran Sin F3 Me va a 1101 Ahorita obviamente me está bajando Porque ahí a la derecha Y aquí a la izquierda Aparecen unas letras Las cuales hacen que el Minecraft vaya un poquito peor Pero creo que en un promedio me va a 800 FPS Porque vean 809, 803, 818 Y de repente me baja a 780, 790 Y pues un promedio lo pongo en 800 Ok La configuración aclaro chicos Ustedes la pueden hacer a su gusto Ya si le quieren meter más cosas Como por ejemplo No sé El K-Strox mod Y le quieren poner Ahm Clicks por segundo de color Lo pueden poner en No sé Un color A ver yo lo voy a poner así No tengo ni idea de cómo ponerlo Creo que ni siquiera lo active Y bueno Para las personas que no me creen Que los clientes quitan FPS Apenas active el K-Strox mod E incluso Es una cosa muy pequeña De hecho la puedo hacer más pequeña Dejen algo más pequeñita Para que ustedes me crean Y los FPS ya no me andan igual 725, 700 Vieron me bajó 100 FPS en promedio Un poquito menos Como 70 FPS de promedio Pero me bajó los FPS Y si activo cualquier otra cosa más Me va a bajar Y va a bajar Y a bajar los FPS Es por eso que yo les digo Chicos No usen clientes No se pongan el K-Strox mod El clicks por segundo mod No se pongan Absolutamente nada Porque baja los FPS En conclusión chicos Voy a ir calificando cada cliente La interfaz de este cliente No me gusta El Pixel Client Es muy básica Es muy sencilla Pero no se logra entender muchas cosas Así es que Yo le daría un 7 de 10 creo No, no me gusta No, incluso un 6 de 10 creo No me gusta del todo O sea, yo no lo usaría Por nada del mundo Prefiero mi Minecraftcito vanilla Obviamente con su Optifine Labi mod chicos Bien, ya que lo tengan aquí Hacen lo mismo De buscarlo en sus perfiles O ya se les va a aparecer aquí En mi caso ya me apareció aquí Y yo le voy a dar en jugar Vamos a ver la interfaz de Labi mod Vamos a ver que tal está el Labi mod Y si es del todo bonito Tanto su interfaz Como sus opciones El Labi mod ya tiene 5 años No lo puedo creer Si recuerdo que tenía demasiado tiempo El Labi mod Pero no recuerdo que tuviera tantos Tantos años Ok, lo que voy a hacer aquí Es irme al menú A opciones Miren aquí hay multijugador chat Y todo eso Esas opciones ahorita las vamos a ver Vamos a configuración del Labi mod Y como pueden ver Son todas estas opciones Las que te da Y te brinda el Labi mod Son bastantes Y me gusta mucho esta interfaz Porque se tomaron Digamos que la molestia De hacer como una tipo animación Un tipo dibujito Para cada una de las cosas Para que sea más fácil Para el espectador O para el jugador Ver las opciones Y entender a que se refieren Lo bueno de esto Es que tienen como un soporte En español Y todas las opciones Aparecen en español Para que obviamente La gente que habla español Les entienda Y es un puntazo a su favor Que tiene el Labi mod De hecho Esto es lo que me gusta más Del Labi mod De ahí en fuera pues Eh Creo que nada más A ver Es un cliente como todo Saben Animación de daño Del 1.7 Tiene algunas correcciones Para algunos bugs Que hay Tiene Minecraft chats Que esto es algo Muy interesante Lo que yo les digo Que es épico Que activen Es esto Ocultar fondo del chat Que es Miren Si lo desactivo Aparece aquí Lo que escribo Así en negrito Aquí un negrito Ay de hecho miren Eso no lo he probado Ah miren Como que ya no alza más A la madre No conocí esta opción Ok yo voy a ir a opciones Configuraciones del Labi mod Y les voy a poner En ocultar fondo de chat En on Y ahora si No ven absolutamente nada Esa es una opción Que yo les recomendaría Que pusieran Para que obviamente Les vaya un poquito más de FPS Obviamente ustedes pueden Poner la configuración Que ustedes quieren Echenle un vistazo A todos los clientes O al que más les llame la atención Porque estos clientes Tienen pues demasiadas cosas Tienen lo típico De ver los FPS Las coordenadas El ping Tiene bastantes cosas Creo que es uno De los clientes Más completos Con una interfaz Más bonita Y todo está Muy épico Aunque no lo crean a mi Me gustó este cliente No es como que lo vaya a usar Tiene muchas opciones Hace ratito vi Algunas Miren por ejemplo Tiene esto de mostrar tu nombre Esa opción es muy rara Es muy buena Muy de Labi mod Tiene para que juegues con la mano izquierda Miren por ejemplo Tengo aquí la espada Y se ve muy rara esta animación Pero bueno Hay de gustos A ustedes les pueden gustar Y pueden activar las opciones Que ustedes quieren Les repito Yo no les voy a dar Una configuración como tal Porque si yo les diera La configuración como tal Sería No active nada Para más FPS Y pues bueno Grandiosa prueba De FPS Obviamente la voy a hacer En el mismo lugar Con el mismo pack de texturas Para que todo vaya Digamos que equivalente A las demás pruebas De los demás clientes A ver ahí me va 1071 Me va a 769 765 88 Miren me va Un poquitín Un pelín No de hecho miren Ya llego a 800 Como que tarda en estabilizar Los FPS Me va muy parecido Incluso creo que me va Un poquito mejor Porque este si me alcanza Los 848 FPS Y de media creo que Tengo más de 825 Entonces Labi mod Me va un poquito mejor De FPS No es la gran diferencia Pero es un poco notable Se me olvidó decirles La calificación de Labi mod Creo que le doy Un 9 O un 8.5 Porque está muy bueno O sea me gusta mucho La interfaz Está demasiado épico Bien Siguiente cliente Y es el J3 Ultimate Es uno de los más conocidos Y es uno de los que Más sonaron en su época Porque es de la comunidad De habla hispana Por así decirlo El creador es alguien Que habla español Ya que lo tengan instalado Les va a aparecer aquí Y le dan en jugar Vamos a ver la interfaz Del J3 Ultimate Bien Tenemos ya aquí El J3 Ultimate Vamos a un jugador Vamos al mismo mundo Uy What the fuck No sé si me descargué Una versión muy mala Pero vean Bueno La razón por la que me va A mil FPS Es porque no tengo El cielo personalizado No sé por qué no anda Detalle Cielo Ok voy a calidad Cielo personalizado Está por acá Sí No sé por qué No lo puedo ver Configuración del J3 Ultimate Y aquí tenemos Todas las cosas Que podemos activar Esta interfaz Es un poco más sencilla A mi punto de vista No es como que me gusta demasiado No sé cómo vayamos A hacer la prueba de FPS Chicos Porque miren Obviamente aquí Me va a ir mejor de FPS Porque no tengo cielo Y el cielo obviamente baja un poquito los FPS Y sería como que una trampa Hacer la prueba de FPS Con un cliente sin cielo Les juro que llevo demasiado tiempo Tratando de entender Por qué no se ve el cielo En este cliente No sé si tenga la opción Desactivada del todo No creo eh Creo que me instalé Una versión rara Extraña Pero a ver No podemos hacer concretamente La prueba de FPS La voy a hacer Pero únicamente para mostrarles A cuántos FPS Me llega sin el cielo Yo normalmente tengo el cielo Activado Y es por eso que me va un poquito mejor Pero miren Algo que también me gustó Del J3 Ultimate Es que el F3 Le quita El fondo negrito Como el del chat ¿Saben? Y me va ahorita A 966 FPS Que a ver Son muy buenos Pero pues La idea es que tenga el cielo Y que se vea un poquito más pareja La cosa entre clientes Esta prueba No la tomaremos en cuenta Para no afectar A los demás clientes Y pues bueno En conclusión Al cliente Yo le pongo No sé Miren No les enseñé muy bien El interfaz Este es el interfaz ¿Ok? Cada opción Obviamente tiene Especificaciones Como por ejemplo El Toggle Sneak Tiene para el Toggle Spring Tiene para el Toggle Sneak Obviamente Y para mostrarlo O no mostrarlo Arribita Cuando está activado O desactivado Para cambiarle el color Para cambiarle cosillas De posición Etcétera Etcétera Tiene Status Effects Custom Cross Air Esto es algo que a mí No me gusta En lo absoluto Pero así les digo En lo absoluto Parece que estoy jugando Counter Strike Y no me gusta Se ve muy feo ese En mi punto de vista Se ve muy feo Yo por eso No lo tengo activado Bueno chicos Y en conclusión Yo le pongo A este mod Un 7.5 de 10 No sé si descargué Un J3 Ultimate Muy viejo Si es una versión Muy antigua Tampoco sé Por qué no me deja Ver el cielo Pero el interfaz No es como que Tanto de mi agrado Creo que no se puede abrir El menú de las opciones Con alguna tecla El menú de las opciones Del J3 Ultimate Así es que Le doy un 7.5 de 10 Bueno Bad Lion Client Es uno que Es de los más populares Hoy en día Y de los que más usan Pero ya empezamos Con el primer punto En contra del Bad Lion Client Que al menos A mí me tardó En abrir No me tardó 3 años Pero en comparación A otros clientes Al menos Me tarda en abrir esto Que es como tal El Bad Lion Client No el launcher de Minecraft Ya que tengan esto Le dan en jugar Le dan aquí en utilizar Optifine Obviamente Y independientemente De la versión Que vayan a usar Le pican A la 1.8.9 1.7.10 Etcétera Etcétera Ah por cierto Otra cosa Es que yo estoy haciendo Las pruebas Con la 1.8 No estoy haciendo pruebas Con ninguna otra versión Ok Vamos a lanzar El juego Y a ver Miren No me tardó tanto Pero No me gusta Que tenga que abrir Primero el cliente O sea El launcher Por así decirlo Del Bad Lion Client Y pues bueno De este lado Tenemos la interfaz Que es muy rara Yo que no estoy acostumbrado A usar este tipo de clientes Se me hace muy rara Y me cambia absolutamente Todo el Minecraft Esto si lo recuerdo Que lo he visto En bastantes videos O así Pero a ver No soy muy fan de esto La verdad Y me voy a single player Me voy a pastito Y miren En este lado Si tenemos el cielo Y algo con lo que me puse A jugar hace rato Era con esto Es demasiado feo No me gusta que marquen El bloque en el que estoy señalando Me... No se me pone de nervios Es un color muy feo No se Bueno Chicos les repito Hay de gustos a gustos A mi no me gusta Si a ti te gusta Póntelo No te preocupes Pero a ver Creo que esto Si quita un poquitín Los FPS No los quita del todo Porque si se dan cuenta Es una capa Que aparece de la misma manera Que en el chat En el chat Cuando lo tienes activado Recuerden que aparece Una capa como que Oscura negra Para hacer un poco Más visible las letras Aquí es lo mismo Ponen una capa En este color azul Encima del bloque Y eso hace que te baje Unos FPS No se cuantos Pero muy pocos Los baja Si Y creo que existe Esta opción Pero en rainbow Pero bueno Ok Vamos a ver Como están las opciones Le vamos a dar En menú Escape Bad Lion Clean Settings O sea las opciones Que te puede dar El Bad Lion Clean Son demasiado grandes Oigan esta interfaz No es que no me guste No estoy acostumbrado Se ve muy épica Esta interfaz me gusta Miren tenemos Bastantes opciones Por ejemplo Tenemos Que esta haciendo Bueno tenemos Toggle sneak Toggle sprint Tenemos timers Tenemos bastantes opciones Las cuales les digo Yo no les voy a enseñar Una configuración como tal Simplemente cumplo Con enseñarles Lo que hay aquí Miren tremenda referencia Lunar cliente Haciéndole publicidad A la competencia A ver vamos a probar Esto que me llama Demasiado la atención FPS boost Para que les vaya mejor O peor Vamos a hacer primero La prueba de FPS Vamos a ver a cuanto nos va Obviamente como siempre Vamos a hacer la pruebita En 3, 2, 1 Vamos a esperar a que se estabilicen Vean eso Este cliente no nos da tantos FPS ¿Por qué? No lo sé A ver No va lag Ok 600 FPS no es lag Pero en comparación De 800 FPS Que me tiran otros clientes Pues creo que si baja Demasiado los FPS No sé por qué FPS boost Vamos a ver si en verdad Incrementan los FPS Oigan si incrementan Ala Si se incrementaron Incrementaron como que un poco Ay se pone a llover A ver vamos a quitar la lluvia Típico Que queremos hacer la prueba Y no la podemos hacer bien Ah otra cosa que veo muy distinta Es el cosito del chat Está muy original esto No es de mi agrado Repito a mi me gusta más Lo de Fault Minecraftcito de Fault Se ve hermoso Pero a ver bien En conclusión Va bien el cliente Va a 800 FPS Ya se estabilizó un poco Digamos que de los que hemos probado Es que miren Es muy inestable De repente me dio 896 Yo sin ni siquiera Estarme moviendo No se está moviendo En ninguna entidad No está haciendo absolutamente Nada en Minecraft Y me pasó de 896 FPS A 700 Yo estando en la misma posición Ok Algo que también les quiero comentar Es de que tiene opciones Para A ver Sprays Es esto Como los tipos bailes Si los han visto Algunos youtubers Los tienen activados Yo no tengo ninguno Porque les repito Yo soy nuevo en este cliente Así que bueno El Bad Lion Clean No es de mi agrado Pero le voy a poner Un 8.5 o 9 De la misma manera Que el Abimod Única y exclusivamente Por la originalidad Que tiene el cliente Porque se ve demasiado épico El interfaz Está demasiado bien hecho Obviamente es Bad Lion O sea Es como si Hypixel Sacaran un cliente Otra cosa chicos Me olvido decirles Les voy a bajar el punto Al Bad Lion Clean Le voy a poner un 8.5 Por la razón De que se tarda Un poco más en abrir Es más tardado Es un poco Más distinto El interfaz Por lo tanto Para la gente nueva Como yo No entendemos muy bien El interfaz Obviamente No tenemos 2 de IQ Y no sabemos Que hacer Cuando tenemos El cliente abierto Pero hay gente Que nos podemos Confundir un poco Y pues no sabemos Ni que onda Lunar Client Es con el que tengo Más experiencia Chicos De todos los clientes Últimamente he estado Usando el Lunar Client Ya les dije La razón del por qué Porque yo quería Meterme al servidor De Lunar Y no podía entrar Al menos de que tuviera El cliente Me lo instalé Y se me quedó Muy pegado usarlo Miren Antes que nada Les repito Lo de las opciones De los gigas Que tienen que meterle Yo le voy a poner 8 Y obviamente Lo voy a poner En 1.8.9 Y ahora Les voy a decir Algo muy Digamos que feo Que no me gusta Que es que tarda demasiado Al igual que el Bad Lion Client De hecho creo que Lunar Client Es el que tarda más Para mi punto de vista Y para demasiadas personas Creo que esto es un puntazo Muy en su contra De Lunar Client Pero bueno A ver De este lado Ya tenemos el Lunar Client La interfaz Es buena Es bonita A mi me gusta No es la mejor del mundo Pero a mi me gusta Vamos a ir a single player Vamos a meternos a pasto Y tenemos el mismo mapa Vamos a ir a las opciones De Lunar Client Aquí no le dan a opciones Creo que no les aparece En ningún menú Lo que tienen que hacer En mi caso Es presionar la M Y aquí les aparecen los mods Creo que esta es una De las interfaces Que más me gusta No es tan molesta Y es muy entendible Puedes guardar los perfiles Esto la verdad No lo probé en otros clientes Pero de igual manera Creo que si se puede Puedes buscar lo que tu quieres Por ejemplo Las coordenadas Presionas obviamente C O los EPS mods Y esta demasiado bueno El Lunar Client Se me hace muy completo Tiene bastantes Bastantes opciones Que yo la verdad No he jugado con todas A pesar de que he tenido Demasiado tiempo Con el Lunar Client Lo que si tengo Es el Time Changer Que es para cambiar el tiempo Yo de repente Cuando estoy jugando En algún servidor Ustedes ven que es de noche Y dicen que si O como es posible Que sea de noche Yo siempre me meto Al servidor Y es de día Pues bueno Es por eso Test de FPS En 3, 2, 1 Y veamos a cuanto nos va Nos va a 666 Chicos Creo que este es el cliente Que nos da menos FPS No se por qué No me llega a los 700 400 incluso A ver Siento que Si es que hay entidades Ah Pero se supone Que si estoy volteando A ver allá No tendría por qué Aparecerme las entidades No me va a 400 Creo que es el cliente Que me va a peor FPS Y saben por qué creo Tal vez si tiene que ver Con el hecho De que ya llevo Demasiado tiempo Grabando Y se está calentando Mi computadora Aunque no lo crean Llevo cerca de 50 minutos Creo grabando 40 minutos Y obviamente Pues se sobrecarga Un poquito mi computadora Se calienta Y los FPS Bajan Yo le pongo Independientemente De los FPS Que obviamente A ustedes les interesa Mucho eso Le pongo un 8.5 ¿Por qué? Porque yo con él Ya me acostumbré Y la interfaz No es la mejor Pero es muy sencilla Y entendible Y por último Y no por eso Mucho menos importante De hecho chicos Creo que es el más importante De todos Porque fue el que más Me spamearon Fue el que más Me recomendaron Y me dijeron que sí O por favor Pruébalo Es el mejor de todos Es el Blassing Pack Es la misma Instalación El mismo método Lo tienes que pasar A las versiones En cuanto lo instales Y se te va a poner Automáticamente En el Minecraft Bien Vamos a ver la interfaz Y cómo es que se desempeña El Blassing Pack Dicen que es el mejor Dicen que en verdad Este sí te aumenta Mucho los FPS Se supone que es Como el típico Minecraft Pero como que tiene Unas opciones muy épicas Vamos a meternos Al mundo nuevo Ok Está bueno Y lo que me di cuenta Chicos Es de que las animaciones Son muy distintas Se ven demasiado épicas Ok Vamos a ver las opciones Que tiene Le damos en menú en NES Le damos en las opciones De Blassing Pack Y aquí vemos Todas las opciones Que trae el cliente No trae muchas Estoy viendo Que las opciones Son muy digamos Que limitadas Pero creo que son Las fundamentales No es para que tengas Bastantes cosas Y está muy épico esto Esto es algo chicos Muy interesante Miren Esto se los recomiendo Demasiado activar No lo pongan En ilimitado Se los recomiendo Usar en 5 Para que la computadora No se les laguee Por ejemplo Ustedes quieren Minimizar el Minecraft Y quieren abrir Y poner un video En sus computadoras Les recomiendo Que pongan esto Porque vean Ponemos F3 Y cuando nosotros Le damos click A cualquier otra cosa Fuera del juego Los FPS Están en 6 O bueno Se supone que tendrían Que estar en 5 Pero 5 o 6 No hay mucha diferencia ¿Verdad? Y esto hace que tu computadora No se sature Y no llegue a tener Tanto problema de FPS ¿Ok? Así es que bueno Ok Ahorita vamos a hacer La prueba de FPS Chicos Lo que quiero hacer Primero es ver Toda la interfaz Y entenderle un poco A todo esto A ver Visualmente Aquí están todos los mods Que podemos poner Como por ejemplo Lo del chat background Que así se llama ¿Se dieron cuenta De como aparecen Las cosas en el chat? Como que aparecen más No sé Más suaves Se ven más bonitas Se ven más épico Ok Ahora si vamos a activarlo Y se desactiva El color de fondo Ok Está épico eso Tenemos lo típico De las animaciones Yo por ejemplo Las tengo todas en on Para que se vean Las animaciones De la espada Cuando comemos Etcétera Etcétera La interfaz Ok Es lo mismo chicos No tiene mucho sentido Que les enseñe Todo lo que tiene Porque es lo mismo Que tienen todos los clientes Hay algunos clientes Que tienen algunas opciones Que otros no Como por ejemplo Las animaciones Estas se ven muy épicas Se ve muy gracioso El bailecito Que puedo llegar a hacer Otra opción muy épica Que a mi me gusta demasiado Es esta Cuando presionas F3 No se ven todas las cosas Vieron cuando apreté F3 Que se ve así Bueno Vuelvo a presionar F3 Y pongo en no Y vean Se ve todo normal Ok Se ve muy distinto La prueba de FPS Ya la vamos a hacer Pero la voy a hacer Con esto activado Porque todos los clientes Anteriores Probados Lo hicimos con el F3 Con todas las opciones Ok Ahí me marcaba 1000 FPS Me va a 700 800 900 Incluso me llega a 900 Creo que es Si efectivamente chicos Es el cliente Que te va a más FPS El Blasen Pack Es el que te va Mucho mejor Oigan Esto está épico Y a ver Si activamos la opción Del F3 Para que se vean Cosas más pequeñas Miren Nos llega a 1100 1200 FPS Se ve demasiado Épico esto Lo más importante Del F3 Es lo que te marca Aquí El F3 Valga la redundancia Lo único que no me gusta Del todo Es el interfaz No es como que Muy llamativo Es como que Tienes que entender Muy bien Todas las cositas Para poder cambiárselas A tu propio gusto Pero está demasiado Bueno Creo que a este Le voy a dar un 9 Se merece El 9 cerrado No el 8.5 Porque te aumentan Los FPS Las animaciones Están demasiado Épicas Tienen opciones Que no tiene Cualquier otro cliente En mi punto de vista Creo que este es El mejor cliente Que hemos probado Hasta el día de hoy Como se vería Así una miniatura Se vería demasiado bien Pero bueno chicos Espero les haya gustado Demasiado este video Este video Fue un video Digamos que Entre comillas Tutorial Y entre comillas Unboxing Porque probamos Bastantes clientes Creo que en total Fueron 5 Y los calificamos también Me gustó calificarlos Porque ustedes mismos También se dan cuenta Un poquito De como es que Me gustan a mi Los clientes La verdad chicos Que yo no soy muy fan De los clientes Ya lo saben todos ustedes Pero bueno Espero les haya gustado Demasiado este video Recuerden también ustedes Ayudarme a calificar Los clientes Ahí abajito En los comentarios Los voy a estar leyendo A todos Y díganme si me hizo falta Algún cliente Y también recuerden Los 5000 likes Para que yo Me ponga en contacto Con el creador del cliente Y obviamente A ser el mejor cliente Que se ha hecho En este planeta De Minecraft Y pues bueno Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós